Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca, Bayer Leverkusen, horario, canal de transmisión como y donde ver partido. Mientras el fútbol mexicano continúa con su fase final, Toluca tendrá un partido amistoso ante el Bayer Leverkusen. Los Diablos no pudieron llegar al repechaje este semestre, siendo uno de los equipos que quedó más lejos de las expectativas. El cuadro que dirige Ignacio Ambriz ya va pensando en lo que será el torneo Apertura 2022 y comenzar a prepararse. Del otro lado, el Leverkusen acaba de terminar su temporada en la Bundesliga, donde quedó en tercer lugar, solo por debajo del Bayern Munich y el Borussia Dortmund. La próxima campaña estarán compitiendo en Champions League. Las acciones de este partido comenzarán desde las 20 horas de este martes 17 de mayo. Luego de haber terminado el torneo y no clasificar al repechaje, Toluca tendrá actividad en este partido amistoso internacional. Los Diablos estarán recibiendo al Bayer Leverkusen como parte de una gira que organiza el equipo celebrando el aniversario de la planta de Bayer que se encuentra en el Estado de México. En este encuentro, podríamos ver a alguno de los elementos estelares del cuadro alemán como Musa da Ibi, Piero Incapié, Florian Wertz, Paulinho, entre otros, lo que promete un gran espectáculo en el infierno. Para ver este partido, podrás sintonizar las pantallas de tu DN desde tu sistema de televisión. Además, Televisa Deportes ofrece este duelo para verse en el Canal 9 para la Ciudad de México. También en la aplicación de tu DN, BlimTV o VIX para cualquiera de tus dispositivos móviles.